Tiene ahora el uso de la tribuna la senadora María Elena Barrera Tapia, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Muy buenos días. Todos los que estamos aquí presentes conocemos a alguien que padece diabetes. Conocemos lo difícil que es para una familia hacer frente al proceso de deterioro que termina por afectar profundamente a cada uno de sus miembros y también su ámbito económico, psicológico y salud de la familia. En los últimos seis años en México fallecieron 500 mil personas por diabetes y cada día se registran mil cien casos nuevos, provocando que el incremento en la morbilidad haya sido del treinta por ciento de aumento en este periodo. Hoy, pues, la diabetes es la principal causa de muerte en la edad productiva y la segunda causa de muerte en la edad post productiva. En México nos encontramos desafortunadamente en una situación en la que, a pesar de las inversiones hechas en hospitales y unidades especializadas, esto no ha impedido que haya más diabéticos en nuestro país y que cada vez haya más y más obesos en la población infantil en la población adulta, lo cual refleja la inexistencia o ineficacia de una política de salud que proteja preventivamente a la población. Todo esto abona a que las brechas de desigualdad e inequidad en nuestro país se hayan incrementado. Por poner un ejemplo, el costo de atención de un paciente diabético al año es aproximadamente de doscientos setenta y ocho mil pesos, de los cuales ciento cincuenta y ocho mil provienen del bolsillo de las familias y el monto restante proviene del sector salud, el cual tiene que absorber treinta y nueve mil millones de pesos para atender este padecimiento, equivalente al siete por ciento del gasto total en salud. Hoy, la diabetes también, por no atenderse a tiempo, como prevención secundaria y terciaria, es la principal causa de ceguera, de amputación y de insuficiencia renal de los enfermos. Lo paradójico del tema también es que la diabetes tipo 2, que es la más difundida y que representa el noventa por ciento de los casos, puede ser prevenible. Si se adoptan estilos de vida saludables, como la práctica de ejercicio, una dieta y evitar adicciones. Otro dato que también es para reflexionar es que solamente el 5.2 de los pacientes están bien controlados, y el 94.8 de los pacientes restante no lo están. De lo anterior, podemos concluir que en México enfrentamos problemas diversos que, por supuesto, están afectando la eficacia de los programas institucionales, destacando entre ellos, y en este caso, para la enfermedad, un inadecuado e insuficiente abasto de medicamentos, obsoleto también el equipamiento que se encuentra en muchas de las unidades médicas del primer nivel de atención, la falta del acceso a exámenes de laboratorio y, por supuesto, una deficiencia en los sistemas de referencia y contrarreferencia de los pacientes. Además, inconcebible el que se dé apoyo psicológico, apoyo nutricional e inclusive se monitoree y se vigile el control y adherencia al tratamiento de cada uno de los pacientes. Por ello, no podemos continuar gastando los recursos sin saber el destino y el buen aprovechamiento de cada uno del peso que se gasta y que por ineficiencia estemos teniendo cada vez más la presencia de esta enfermedad. Por ello, el grupo parlamentario del Partido Verde hoy nos pronunciamos porque exista un sistema único de registro de pacientes que permita dar la continuidad de la atención médica, de la atención nutricional y psicológica, así como generar la fuente de financiamiento y, por supuesto, la aplicación y distribución de los recursos para un adecuado abasto y distribución de medicamentos. Tenemos que hacer un esfuerzo y ese esfuerzo tendrá que ser conjunto. La prevención no nada más está antes de la enfermedad, sino también podemos actuar y prevenir aun cuando la enfermedad ya esté presente. Muchísimas gracias. Gracias, Senadora.